Te vas Ángel mío Ya vas a partir Dejando mi alma herida Y un corazón a sufrir Te vas Y me dejas Un inmenso dolor Recuerdo inolvidable Me ha quedado de tu amor Música Pero hay Cuando vuelvas No me hallarás Aquí Irás a mi tumba Y ahí rezarás Por mí Verás Unas letras Escritas Con el nombre Y la fecha Y el día En que fallecí Música 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 Para llevar A mi amor Música Voy a buscar Un rinconcito en el cielo Para escondernos Tú y yo Música Música Un rinconcito en el cielo Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Música 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 Voy a buscar Música Un rinconcito en el cielo Música Para llevar A mi amor Música Música Voy a buscar Música Un rinconcito en el cielo Música Para escondernos Tú y yo Música 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 Un rinconcito en el cielo Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Música 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 Música